¡Macroni! 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 ¿Qué culpa? ¿Que los chicos se corrompen? Sí. El metro va... ¿Puede strike? ¡Vale! ¡Suban arriba! ¡Suban arriba! ¡Vale! ¡Marco! ¡Marco! ¡Vale! ¡Vale! Ayer estaba en la... ¿Se perdió el tag que marcaron? No estaba en el agarre! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¿Quién tiene la radio ahí? ¡Venga! 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 Mi vuel, ¡apurate! Mi vuel, ¡vamos! 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 El cuarto, uno, 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 uno... Gol, tú, Frank... ¡Francín! 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 ¿Tenés pues ahí? Por ejemplo, Juan... Juan, el miro no va a venir... El miro tampoco, pero... Amigo, amigo, amigo... Si quisísais la esperanza. ¡Makroni! ¿Qué tal Kikei? Van como 3-1 ganando chunches ¿Qué tal Kikei? 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 Para que se haya intentado recuperar, se utilicen que trabaje esta río ¡Ah! Ya está mal ¡Mucho! 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 ¿Qué tal Kikei? ¿Qué tal Kikei de Santa María? ¿Qué tal Kikei de Santa María? ¿Qué tal Kikei de Santa María? ¿Nuestra? ¿Tuyo? No Para que se haya realizado la organización ¡Mucho! 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 Si es que no hay, no hay ganójanos. ¿Bueno? Lo vi a la vida, lo vi a la vida, lo vi a la vida. ¡Toda! 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 ¡Dale Fede! ¡Toda! 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 ¡Dale Fede! ¡Bien! ¡Bien, huevón! ¡Gracias de Santa María! ¡Gracias de Santa María! ¡Gracias de Santa María! ¡Gracias! ¡Gracias de Santa María! ¡Gracias de Santa María! ¡Gracias de Santa María! ¿Qué va, Charito? No, no, hubo conversión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! 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 ¡Fu 1 a 1, todos juntos ¿Puedes saber el marcador? ¡Puedes saber el marcador! ¡Que no salga! ¡A tomarse! ¡Ya! ¡Dale alto, dale alto! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Que no salga! ¡Venga, Santa María!